Cano, ¿cuánto al lado del baile? Es que no sé si está malito Canuto ¿Y cómo se llama un baile fit? ¿Y cómo se llama un baile fit? ¿Te gusta el baile fit o qué? ¿Te gusta? ¿Nos viajamos para casa? ¿Eh? Vamos ¿Eso es un baile fit? ¿Qué es el baile fit? ¿Eso es un baile fit? ¡Gracias!